Muy buenas a todos gente, aquí Wargo Comentando en un display de Pokémon Joven Adventure Y vamos a continuar chicos Fuera de cámara fui a ver A donde debíamos de ir Y simplemente es ir otra vez a la ciudad Donde está Erico, el líder del tipo Eléctrico, simplemente vamos a ir Por aquí por la Truta de bicis, porque ya saben que por abajo Hay hierbas Así que nada Porque creo que nos manda a una zona De por ahí, no me acuerdo donde Simplemente pasamos esto un poquito rápido Rápido, rápido ¿Para que no me choque tanto? A ver, ahí está Y ahora vamos Aquí está Erico, afuera Esperándonos a la mitad de la calle Erico ¡Ey! Wargo te veo en buena forma Necesito que me hagas un favor Malvalana Malvalano Si, Malvalana tiene una zona Subterránea llamada Malvalana La cual alberga un generador Este generador está Empezando a funcionar mal Y puede ser peligroso Llave Sótano ¿Te importaría ir en mi lugar? No sería gran cosa Para ti La entrada Malvalana está En una pequeña cueva al este De la Ruta 110 No tiene pérdida Ruta 110 Me acuerdo dónde es Pues aquí al lado, ¿no? Será mejor que hable con Erico Parece preocupado Ostras ¿Pelear? ¿Tengo a los Pokémon bien? Supongo que sí No importa No 110 se saca abajo entonces Sí Sí Sí, me estoy Vamos a un repelente Tengo, ¿no? Repelente Cinco navas Ostras Supongo que nos llega Aquí hay algo No me mienten No hay nada Veo ¿Por dónde está? Está atrás de aquí Yo no veo nada Ah, aquí Ah, sí Sí Es esta A ver La puerta está abierta Alguien ha forzado la cerradora ¿Quién? No me acuerdo Ah, sí Creo que el Team Maguan, ¿no? ¿Aquí hay algo? No Ya no me acuerdo Creo que si pulsabas uno mal Te regresaban Bueno Bueno, te tenías que regresar A abrir la otra Sí Este Ay Changos Corre, corre, corre Aquí creo que también aparecían Pokémon salvajes A ver No sé si es tan inteligente, Michelle Tú ya te lo sabías Ay Cuidado Mira, mira ¿Es un Voldor? No La mochila está llena Más puntos de salud Jimmy no surte Petak no surte Aaron no surte Morín tampoco Ay, ¿dónde chicos? A ver A ver, tío No surte con nadie Pues nada Nada más Que uno, le lleve a uno A ver A ver, si bajo esto Me pasa para acá Y aquí hay otra cosa Ah Este sí es un Voldor A ver, Voldor Quieres pasar de listo, eh Adiós A ver Voy a ir A ver Por aquí abajo Porque también había un caminito Sí, por favor Un Apocal Ultraval Ah Supongo que está bien Uy, está pasando el Hiclor otra vez Como no Como siempre Aquí nos salimos Muy buenas, muy buenas, muy buenas Si veo que pasa por aquí Por delante de mi casa Porque a veces pasa por al lado Pues Vamos un ratito Y ahorita venimos Este es un Volter Dos A ver Son molestos Molestos Adiós ¿Y esto también es? No Antiparálisis Genial Antes de pulsarlo Voy a ver Delante Si es una puerta Sí Aquí sí Estos siempre son Voldor Nada ¿Saben que Voldor es el Pokémon más rápido? Y eso que es una bola Bola total Bien Si dije Miren El Team Aqua Pregunto cuánto dinero me darían por todo este cobre Me da igual Ah Ahí está el Esto creo que es Ay Sí Aquí aparecen Como salvajes Ah Piedra, truenos Sí, ya sabía Changos ¿Y los repelentes Se nos gastaron ya todos? Cuerda, huida Perla Hierro Antiparálisis Capita, carrón Vestidura Piedra Sí Adiós Repelentes Estaba pensando en darle a mis Pokémon eso Pero ya todos tienen de todo Y además la Piedra Tronón no me sirve de nada Venga Aquiles Vamos, bastardos Hay que sacar toda la energía y materializarles que podamos Y materiales que podamos Necesitamos muchísima energía Así que a currar todos os pongo de guardia durante tres meses Aquiles Hombre Guargo No esperaba verte por aquí Tengo que reconocer que eres perseverante Parece que le has buscado las cosquillas al Team Magma Varias veces Mmm ¿Quieres unirte al Team Agua? Serías un administrador directamente Sí ¿Qué? ¿Te crees muy gracioso? No me vaciles, niñito He sido muy piadoso contigo No te he dado un escarmiento porque eres útil para nosotros Pero sé Se acabó Te vas a enterar, Renacuajo Uy, amigo Pero te dije que sí Yo quiero ser del Team Magma Líder Aquiles Ostras, increíble Te hago ala de acero Ostras, creo que ala de acero no es bueno contra el tipo Veneno, ¿verdad? Changos Ah, pues sí Yo pensé que no Otro ala de acero No le hago chupavidas porque es tipo volador, chicos Y sería ineficaz Además ala de acero nos tenemos esta Vamos a darle Otro ala de acero Otro Hiperpoción Qué pesado Dos hiperpociones que gastó en un Crobat Bueno, un Crobat es muy fuerte, sinceramente Pero Jimmy le gana un Crobat en velocidad, lol Bueno, también le ganamos por muchos niveles Eso sí Sarpido Es el de tipo agua Viene acá, Alejandro No sé si estoy bien, Jimmy ¿Ya no me la voy a jugar? Voy a intentar que ya no se muera nadie Rayo Adiós, Sarpido Bueno, se muera, se debilite Dios Tiboroncito muy bonito Sarpido Derrotado No me lo puedo creer ¿Cómo eres tan fuerte? Pues entrenando ¿Entrenando, entrenando? Aquiles No te voy a mentir Me has dejado sorprendido No contaba con esta derrota Pero bueno Tenemos todo lo necesario Ya hemos almacenado La energía suficiente Ahora toca buscar Un esc... Un escáner que sea capaz de utilizar No, en fin Me marcho ya Apaga el generador si quieres Nosotros nos marcharemos Muchachos, nos vamos Ah, me molesta dejar eso ahí Pero... Ay Ok Para de cero Ostras ¿Es una vida? Adiós Pero pues ya no tenemos Space en la mochila Y nuestros Pokémon ya tienen todo De seguro ahorita A ver Interrupto Clic, clic Parece que el generador se ha apagado De seguro Ahorita ven un corte Y... Voy a ir rápido A vender las cosas Si no me da mucha hueva Estar aquí Además saliendo Sin repelentes Así que ahorita nos vemos chicos Ya regresamos chicos Ya ven que estamos aquí Ya vacía los Pokémon Ya les quité todos los objetos Ya los curé De hecho esperen Déjenme darle El resto Al monín Lo puse de primeras Porque ya saben que tiene temblor Y ahí en... En donde fuimos En el almacén O no sé dónde estaba Que diga En el generador eléctrico Aparece en eléctric Aparece en Valdor Aparece Pikachu Aparece también Magnemite Y su evolución Magneton Y aparece Electabuzz Así que bueno Si quieren capturar Uno de esos Pues ahí aparece Solamente lo digo Por si quieren Digamos ¿Cómo? ¿El Temagua Ha robado Piezas del generador? Debería ir al barco Abandonado a ese A ver qué diablos Trama el Temagua Ah Ahora sí Vamos al barco Pues nada Vamos a ir al barco Otra vez A regresarnos A ver Ay Entre la bici Y corre 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 No sé ni cuánto Ay Qué mal Da igual Sí, sí, sí Me hice muy mal Déjame en paz Déjame en paz Ahorita no estoy contigo Tal vez en otra ocasión Me ponga A ver qué da Pero ahorita no Vamos corriendo Al barco Abandonado Ah, este señor Nos decía algo ¿No? ¿Era este? Este no era Era el de aquí abajo Tus vamper Esfuerza Corre 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 Físico Sí, no No me la dio No me la dio Bueno A ver Otra vez No la tiene Su vamper Tiene Restos Y me está pasando El del agua Voy a cortar aquí Chicos Y voy a ir Hasta el barco Ahí nos vemos Ya estamos Vamos de vuelta Chicos Ya ven que llegamos aquí Como tenía replentes Ahora sí nos luché Contra nadie Así que no sé Salen tentacruel Eso sí que he visto Pero No, tentacul Creo que también Tentacruel Pero no sé Ya saben que aquí No había nada Cuando vinimos Ah, miren Tenemos que mirar Por todos lados El escáner Puede estar En cualquier sitio No pelean Pensé que peleaban Todos estos No No pelean Supongo que está bien ¿Tú peleas? Uy Le di muy rápido Para hacia abajo ¿Tú peleas? Y ahora viene El creasor Ay Espérenme chicos Ya regresamos Chicos Perdón Es que Ese guicuate Se quedó aquí Un rato Parado Y pues nada Ni para salir Y decirle que se vaya ¿No? Es su trabajo No puedo decir eso Ah, miren Este sí pelea El jefe quiere Entrar A un Pokémon Muy especial ¿Qué? ¿Cuál es? No tengo ni idea Solo sé Que es azul Azul Uno especial El legendario De esta generación Se llama Ah Grodon Y Kyogre ¿No? ¿Te re temblar? Adiós gordito Wildmer Adiós Tiene mucha vida este Y su evolución Tiene aún más vida Ah, no leí Bueno, da igual Adiós Ah, espérenme Aquí hay un basurero No hay nada Nada, vámonos ¿Tú peleas? No Repelente Aquí hay Pokémon No tenemos la llave de eso Aquí no hay nada Aquí hay alguien Oye Creo que por ahí Se puede bucear ¿Qué demonios habrá Allá abajo? Dudo mucho Que esté explorado No tengo buceo Así que pues nada Nada No hay nada Por ningún lado ¿Tú peleas, amiga? No No pelea ¿Tú peleas? Sí Sí peleas El jefe Nos aumenta El sueldo En un 25% Si encontramos El escáner ¿Buscas el escáner? Lástima Lo que encontrarás Será tu derrota No creo, amiga Tengo demasiados Pokémon Muy, muy, muy Muy fuertes Y dos Que son muy buenos Contra ustedes Oh Un Mighty Gena Lo siento Mighty Gena No quería Pero el juego me obliga Terratem Terremoto No sé Por qué siempre digo Terratemblor Supongo que no estoy acostumbrado A que aprendan Terremoto Siempre Casi siempre aprenden Primero Terratemblor Moffa Adiós Mighty Gena Ya ven que Mighty Gena Estamos nivel 68 Y nos resistió Terratemblor Un Terratemblor Que tiene mucha potencia Y además tenemos Staff con nosotros O sea Mighty Gena Es un tanque físico Muy bueno ¿Hay quien sale? Pero especial Ahí sí flaquea un montón Un Sharp E2 Pues nada Otro Terratemblor Y adiós Adiós Sharp E2 Sharp E2 Adiós Adiós Es el último ¿No? Sí ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿De qué amiga? Tenías dos Pokémon Y muy débiles Muy bonitos Pero muy débiles Aquí no hay nadie Supongo que esto es para Si no quieres luchar Contra esta chica Y aquí otro Eres un ejecutivo Alto Mocoso Nos has dado El aviso De que llevarías Tarde a Que llegarías Tarde o temprano De aquí no pasarás Yo La administradora Del team Agua Te prepararé Te prepararé Los pies Esta era muy bonita Eres la morena ¿No? Eh Yo me acuerdo Que era una morenita ¿No? Sharpido Adiós Sharpido Qué raro El otro no tenía No tenía piel tosca El otro Sharpido ¿O terremoto aquí Es especial? Ay Ostras No le vi otra vez Ay ostras Guaylord Este nos va a costar Un poquito bajarlo Adiós La mitad de la vida ¿No? ¿O más? Lol Ya vieron Un Wailor Nivel 50 No nos resiste Un terremoto De nuestro Moni Pero un Mighty Gen A nivel 46 Sí Derrotada No me lo puedo creer Créetelo amiga Créetelo Adiós Aquí está Aquí está Hemos investigado Todo el barco Tiene que estar Por aquí Ese Condenado Escáner Aquí está Lo he encontrado Por fin El escáner Es mío No me sorprende Verte por aquí Hasta lo ocurrido En la Central Eléctrica Estoy En buen humor He encontrado El escáner Así que te daré Una segunda oportunidad ¿Quieres ser miembro Del Team Magua? Que sea amigo Quiero Tienes un sentido Del humor Muy carismático No creo que nadie En su sano juicio Se atreviera A amenazar Al líder De una organización Criminal No me dejas Más opción Hasta aquí Has llegado Pero amigo Pero amigo Seré tu Un sirviente Seré un recluta Pero déjame unirme Ostras ¿Eh? Pelea de Swampers ¿Quién es más fuerte? Terremoto Ostras Protección Es un campeón Swampers Con un Movimiento De tipo planta Lo derriban De un golpe Pero Con un Terra Temblor También no Ostras Lo resistió Agua a los dos Miren Él hace tipo agua Y yo hago tipo tierra Pero no me hizo nada El tipo agua Adiós Terra Temblor Ay Hiperposición Otra vez No quedan más ostras Es un golpe Cabeza Adiós Adiós Womper Polín Crobat Tipo volador Alejandro También es tipo veneno Podríamos haber Sacado a Metan Pero De seguro Alejandro Es más veloz Que Crobat Eso creo Rayo Si Y Metan Ya saben que Metan Es el Pokémon Más lento Que tengo Más lento De todos Es muy eficaz Es muy eficaz ¿Eh? ¿Y perrayo? ¿Quién? Nada No me gusta Jimmy Veneno Alejandro Sarpido Sarpido Sigamos Rayo Y adiós Sarpido Golpe crítico Sarpido Sarpido Sedebrito Venga Venga Era el último ¿No? Derrotado Sí Empieza A hartarme Esta situación Entra nada más Amigo Una pregunta ¿Piensas de verdad Que me has derrotado? Solo estaba Guardando tiempo Para que Mis secuaces Huyera Con el escáner Cargando Al máximo De energía Podré localizar Al Pokémon Legendario Sin problema Adiós Wargo La próxima vez No tendrás Tanta Tanta compasión Ok Vamos Vamos ¿Y ahora Dónde voy? No me dijeron Dónde Supongo Que debo De ir Otra vez Con el líder De tipo eléctrico Yo supongo O por ahí Voy a ir A ver rápido A ver Esperen Déjenme echarme Un repelente Vamos rápido De hecho Ya me harté De cortar un poquito Así que vamos Corriendo Si no me choco Con todo Ya no importa También debo De recuperar Los puntos De Moni A ver Venga 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 Si no es por aquí Voy a hacer un corte Chicos Porque en serio No me acuerdo Para dónde Tengo que ir Ahorita Si tengo que ir O tal vez Tengo que ir A Portual Creo que en Portual Querían robar El barco ¿No? Ir a A otro lugar A ver Voy a ver Si aquí está Erico Si está aquí Sabía que lo lograrías Vargo Sabía Que eso No era nada Para ti Toma Este MT rayo Como agradecimiento El Team Magua Que extraño Pensaba que esos Eran Pacifistas Se lo comunicaré A Máximo Enseguida Por cierto Se me olvidaba Han abierto Un sistema Nuevo En el casino ¿Por qué no te pasa Si lo pruebas Tú también Tú mismo Nos vemos Vargo Sistema nuevo No tengo ni el monedero Así que pues No puedo hacer nada Creo que ya debemos De ir por este lado De aquí Ya tenemos surf Así que ya podemos Pasar Este derecho De aquí A ver Vamos a ponernos Repelente Y sigamos Se me olvidaba Que este es un trecho Súper chiquito Eh Aquí hay algo Revivir Genial Vamos a ponernos A Aaron Ya no le hemos puesto En mucho tiempo Y ahí hay un combate doble Así que también A Binesaur Quitémosle a Monín El Este Restos Se lo damos a Aaron Ahora sí Una caña buena Es muy buena ¿No estás de acuerdo? Eso es Toma esta caña buena Pues ok No hay agua Prueba a pescar Eh Mira aquí Qué suerte Encontramos una estrella Justo aquí Estoy lista para grabar Gracias Es un combate doble ¿No? Ahí está Cavi y Teosig Electro Y Loader Ostras Electro Puedo explotar Le bajamos el ataque Con Aaron Pero aún así Explotar Es demasiado daño A ver Mordisco No Mordisco Y Giro rápido Ya saben que Este Electro Es el más rápido De todos los Pokémon Adiós Y también Que Danza Pétalo Le pega al primero Le iba a pegar al Electro Pero como lo derrotamos De un golpe A Loader Adiós Loader Derrotados Sí Sin duda Hemos encontrado A una estrella Vaya noticia Gracias Asombroso Qué flipe Pero ¿Quién eres tú? Sabía que había encontrado Algo Bueno cuando te vi Te seguiremos de cerca Ok Soy pescador Pero también entrenador Pescador Barney Oh Barney Ostras Wild Lord Ya van a tener últimas evoluciones aquí A ver Míralo Con Antonio No Mordisco A ver si aprende ya Creo que Puede aprender No Es que creo que En esta generación no hay Kindra Este también es de tipo agua Tipo dragón agua No me acuerdo si los siniestro Hacen eficaz al tipo dragón No me acuerdo de hecho Qué debilidad tiene Kindra Porque creo que tampoco es débil Al tipo eléctrico Ni al tipo agua O tal vez no es débil a nada Tal vez es De esos Pokémon Sin debilidades Como era nuestro anterior Pokémon de tipo eléctrico El Electro Debilitado Y adiós Derrotado Pensé que lo estaba haciendo bien De hecho tienes Pokémon muy fuertes Chico Eres muy bueno Entrénalos más Y Podrás ganarle a todos Eh Máximo Si Hey tú eres el entrenador Que conocí en Azulisa O algo Si Me acuerdo de tu nombre En este vasto mundo Hay un montón De diferentes Pokémon ¿Crees que Estaría bien Centrarse en uno solo? Tipo Entrenar varios tipos a la vez Ya veo Creo que En ese caso Sería Interesante Que visitases El museo De Ciudad Calagua ¿Por qué? Bueno Creo que No pierdes Nada por ir Bueno Ya nos veremos En otra ocasión Cuídate Adiós Supongo Y no hemos encontrado El El que quita Los Movimientos Quiero quitarle a Scizor Las cosas Y buscar al otro Pokémon Que creo que De hecho Sale aquí El Sangus A ver Uy Un entrenador Los Pokémon Pájaro Vuelan Elegantemente Por el cielo Otros nueve Minutitos Chicos Y lo vamos a dejar Quirapájaros Perri Idiot Ve Aaron Tengo No No Tengo un movimiento De tipo lucha Que es Golpe roja Colmillo veneno Y carantoña No De hecho Aaron tiene Carantoña Que va a ser Súper bueno Contra los tipo volador Relajo Bueno No te curas lo suficiente Otro mordisco Y adiós Reposo Lo malo es que Aaron Tiene intimidación Creo que puede tener El movimiento este Que mejora los movimientos De De mordisco O de De colmillos O no sé Derrotado Nada más tenías a uno Hemos Chocado Oh sí Han chocado Contra los colmillos De mi Bonito perrito Aaron Aquí me acuerdo que Ah Pues no No me acuerdo mal Pensé que aquí ya No había más Los buenos recuerdos Traen aromas Agradables Aroma chica Violet Ostras Umbrel Que asco Es tipo lucha No creo que nos derrote De un golpe Tenemos mucha defensa física Carantoña le hace eficaz A los tipo lucha ¿No? Sí Adiós Es muy eficaz Brilly Brilly Cállate Brilly Veneno no es muy fuerte Oh Pero lo envenené Genial Paralizador Paralizador Qué pesada Aún así En el siguiente turno De seguro se muere Por el veneno Pero dulce aroma Pero dulce aroma ¿Se cura? Esto era para curarse ¿Verdad? Los estados Ah no Para bajarnos En la evasión La otra cosa Era aromaterapia Dios Big tribel Está paralizado Pero yo diría que Aaron Se lo ventila De dos mordiscos Este sí es tipo Veneno Veneno planta Sí Oh Ojebuda Esto es de tipo crítico Bueno De tipo planta Y probabilidad de golpe crítico No se puede mover ¿Qué hizo? Ah Nos hizo Este ¿Cómo se llama esta cosa? Para quitar los objetos No me acuerdo Creo que es espabila Pero no Creo que no Adiós Y nos tumbó El Restos El de tu chichero Derrotado Huele a derrota Pues ya ves amiga Esta es mucha derrota Voy a ver si por aquí Los curan Tal vez Ahí Aquí nada más hay cultivos Aquí hay algo ¿Verdad? Sí Revivir Aquí no podemos ir Y en esa casa nos curarán O nos retarán Casa del Biólogo Biólogo ¿Has visto algún Algún Manectric Últimamente? No Oh vaya Pensé que los manectric Eran Más comunes Vuelve mañana Y te daré Otra valla Ah Esto te pide Pokémon Toma para ti Vaya Ubaba Algo así Y otra más ¿Por qué no? Rautan No te olvides de visitar La floristería En Férrica Y cubre De florio ese mundo Férrica Creo que ya la visitamos ¿No? Pensé que nos curaba Pues nada Vamos a curar a Monín Cura total Debo de comprar más Porque aquí viene Otro combate doble Hola Entrenador Espero que no llores Cuando pierdas Tienen legendarios Si tienen legendarios Tal vez me ganen a uno O dos Pero si no No Gemelas Mio y Yuki Beautyfly Y dos Ostras Dos tipos Bichos Y un tipo Bicho veneno Y un tipo Bicho Volador O sea Contra los dos Que saqué Son Muy malos Vamos a hacerle Focus a Beautyfly Fuerza Mordisco De un mordisco Se cae ¿No? Si Adiós Fuerza No sé No ¿Iba a ser Remolina? Pues ok ¿Para qué Ibas a cambiar? Toma Mordisco Y fuerza Adiós Golpe crítico Este Aaron Me encanta mucho A ver La experiencia está Derrotadas ¿Cómo pasó? Por aquí Ultraval Ya no he capturado A ningún Pokémon Porque pues el equipo Ya está completo Y no sé Si cambiar por alguien Es demasiado bueno Mi equipo Supongo No Sí Tenía razón Aquí está cerrado Vámonos Vámonos ¿Por qué estoy corriendo? Tengo bici Oh Magnétric Oh Qué bonito Lo siento No te puedo capturar Ya tengo un tipo Bicho Vuela alto Pequeño pajarito ¿Me dices a mí O le dices a los tuyos? Tía pájaros Chester Chester Qué buen Chester Ya saben De la otra De la otra serie Chester sí Maldisco Swallow Este no me gusta Es de los Pokémon De los De las generaciones Ya saben que todas Las generaciones Tienen un Pokémon De tipo normal Volador Es el que menos me gusta Perro ¿Por qué? Porque nada más Evoluciona una vez Y sinceramente Para mí Este Este pájaro El anterior No tiene la suficiente fuerza Como para nada más Evolucionar una vez Evoluciona pronto Sí Pero ¿Tiene la fuerza Para llevarlo En toda la aventura? No Y voló Voló Y yo volé Y todos volamos Hiperposión Nidorino 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 Oh Aquí hay muchas hierbas De hecho ya lo vamos a ir dejando Chicos Nada más otro combatito Porque Quiero Espero que haya Ah Es cierto que aquí En las hierbas altas No se puede usar La bici Aquí hay una Ah no Hay manera de Atravesar esta hierba Con las bicis Pensé que eras uno Espérame A ver amigos Mi combatito Tú 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 que estás en las hierbas De seguro ¿Me has casado? ¿O pensaba escapar de mí? Pues no Te he casado Este último combatito Chicos Y lo dejamos Casabichos Do Daría dos ostras Debo de quitar a Aaron De aquí Porque parece que Todos son casabichos Y ya saben que a Aaron Le Le retorcen Todos los bichos Retrocedió Uf Porque también Este es tipo veneno Y podría Envenenármelo Espero que les haya gustado Chicos Ya saben Like Compartan Suscríbanse Eso ha sido todo Por este episodio Ahorita que acabemos El episodio Crear el combatito No hemos tenido uno ¿No? Ah no Masker Este es muy veloz Pues A Jimmy 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 Es más veloz Que nadie Además Tiene un movimiento De tipo volador Es great Este es tipo Bicho volador Si no me equivoco Intimidación Ostras Sigue lloviendo Miren Aquí si tuviéramos rayo Rayo Con la lluvia Nunca falla Ya saben que tiene 70 de precisión Pero con la lluvia Nunca nunca falla Corpe crítico Muy bien Jimmy Muy 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 bien Por eso te quiero tanto Derrotada Un gran combate Bueno Espero que les haya gustado Chicos Like Compartan Suscríbanse Eso ha sido todo por hoy Hasta otra chicos Adiós Adiós Aunque no me vean Adiós